Bienvenidos a Mejor Vida 99. Hoy te comparto el trabajo que hará que tu pareja te dé dinero y amor por montón, para que cada vez que le pidas dinero te lo dé sin ponerte excusas y de buena manera, para que comparta lo que tiene contigo y te dé muchas muestras de amor. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales son los siguientes. Vamos a utilizar una papa o patata, como le llamen en tu país. Una hoja en blanco, sin líneas. Un rotulador de color rojo. Vamos a utilizar una hoja de laurel. Un pedazo de hilo rojo. Miel de abeja. Y por último, una vela de color rojo. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es encender nuestra vela con un cerillo, para que dé luz y calor a nuestro trabajo. Agitamos el cerillo, nunca lo soplamos. Ahora, vas a cortar la papa por la mitad, así como te muestro acá. Luego, le vamos a hacer un agujero a ambas mitades, de esta manera. Vamos a sacar todo el contenido. Te quedarán de esta manera. Agarramos nuestra hoja de laurel y la vamos a deshacer en pequeños pedazos, para luego colocarlas en ambas mitades. Así. Recordemos que el laurel está asociado al dinero, al éxito. Y eso es justamente lo que queremos lograr con este trabajo. Lo pondremos de esta manera. Así. Agarras tu miel y dejarás caer en ambas mitades. Así. Esto endulzará sus sentimientos, para que hagan lo que le pidas. Así. Ahora, en tu hoja, vas a escribir el nombre y apellido de tu pareja. En mi caso será, Laura García. Laura García. Y debajo, escribirás tus peticiones. Por ejemplo, yo escribiré, desde hoy me darás dinero. Desde hoy me darás dinero. Y todo lo que te pida. Estarás feliz de compartir lo que tienes. Estarás feliz de compartir lo que tienes. Recuerda que la hoja de papel será el medio por donde podemos plasmar nuestro deseo. Luego, vas a doblar tu hoja en tres partes. Siempre viendo hacia ti. Uno. Dos. Y tres. Ahora meterás tu hoja en una de las mitades. Así como te muestro acá. Luego, juntarás las dos mitades. De esta manera. Para luego dejarle caer, cierra. Esto lo harás con mucho cuidado. Así. Por último, le pondremos nuestro hilo. Para asegurar que nuestro deseo se cumpla. Lo haremos de esta manera. Ahora, ¿qué haremos con nuestro trabajo? Lo vas a enterrar en alguna maceta o jardín para que regrese a la madre tierra. Y tu vela la dejarás que se consuma por completo. Tu buena actitud y fe hará que te dé dinero y amor por montón. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo. Y empieza a creer. Y empieza a creer. C essa figura está. Y empieza a creer. Y empieza a creer. Y empieza a creer. Gracias.